Jueves 4 de enero Y Cruz Azul le ha dado la camiseta número 10 La que dejó justamente el Chaco Jiménez Hoy futbolista del Pachuca Ahora tocamos el tema, vamos rápido con León Lecanda, en breve Mientras vemos las imágenes justamente presentado Por el Yayo de la Torre, el cual habló del Gullit Peña Que está a nada o al 100% Confirmado, nada más por Hacerlo oficial Que estampe la firme el futbolista Y que esté un año con Cruz Azul Con opción a compra Eso a pedido expreso de Pedro Caixinha Quien también lo había llevado al fútbol escocés León Lecanda, con novedades y con la presentación De Walter Montoya León, ¿cómo te va? Bienvenido, abrazo Gracias Alex Un abrazo a todos en Fútbol Picante El heredero de la camiseta número 10 Que durante 8 años portó Cristian el Chaco Jiménez en esta institución de Cruz Azul Es Walter Montoya El volante argentino que viene de la misma Provincia de ese país De donde viene el Chaco Jiménez Y que ha llegado con toda la ilusión A este equipo celeste Pero decía Walter Montoya en su presentación Que no quiere echarse tampoco Tanto peso Del pasado reciente de Cruz Azul De los 20 años sin títulos Del hecho de convertirse de la noche a la mañana Un ídolo Pero sigue el compromiso que ha asumido Al llegar a este equipo Luego de que hace un año y medio La directiva de Cruz Azul Ya lo había buscado Cuando era todavía jugador de Rosario Central Escuchemos las palabras de Walter Montoya Y también de Eduardo de la Torre El director deportivo Quien confirma que Cruz Azul está muy cerca De firmar a el Gulic Peña Quien sería el quinto y último refuerzo De cara al Cláusula 2018 Sí, la verdad que se dio coincidencia Que seamos también Que yo venga y use su camiseta La verdad que también es un privilegio para mí Pero nada, la verdad que Que yo vengo a ser mi historia Y vengo a dar lo mejor para el Cruz Azul Que es lo más importante Sí, sí, conozco que hace muchos años Está en sequía Pero nada, yo creo que vengo a vivir el presente Vengo, como dije, a vivir mi propia historia A dar lo mejor acá No me quedo en el pasado Yo te diría que esta es la opción Que tenemos 10 días trabajando Tuvimos otra hace 10 días también Junto con esta y nos decidimos Por esta situación, por muchas circunstancias Que las vemos muy favorables Que siempre hay detalles Nosotros tenemos ya 10 días con este tema Un poco más Y siempre surgen algunas cuestiones Normal en este tipo de acuerdos De negociaciones Y hasta que no Este eso completamente cerrado Nosotros podremos decir que Que es una realidad Y en el caso de Montoya Seguramente el próximo lunes Viajará a Centroamérica Para tramitar la visa de trabajo Ser elegible ya De cara al partido de la jornada 2 Contra la Chiva Rayaz del Guadalajara Está descartado para este sábado Contra Xeros de Tijuana Mientras que con el Guli Peña Sabemos que la negociación Ya ha concluido realmente De manera favorable para la máquina Será préstamo por un año Con opción a compra Una parte del salario Lo asumirá el Club Rangers de Escocia La otra parte El equipo de Cruz Azul No ocupa plaza De jugador no formado en México Decía Yayo de la Torre Esa es una de las virtudes Que tiene Gullit A quien a los 27 años Todavía le ven potencial Para despuntar en su carrera Por el conocimiento Y la confianza Que tiene Del técnico Pedro Caixinha Así que En cualquier momento Viernes o sábado Llegará Gullit Peña A nuestro país Para incorporarse Con el equipo de Cruz Azul Un abrazo Regreso con ustedes A Fútbol Picante Muy bien León Perfecto Fuerte abrazo Pues ahí estaba Dueña Salas Fierro Montoya Ahora el Gullit Cruz Azul Al menos en cantidad Veremos si en calidad Se termina reforzando bien Le dieron la 10 a Montoya Ángel La dejó un tipo como el Chaco Un referente Un tipo Un ídolo Querido por la afición No está un poco barata La 10 Pero que querías Que retiraran la 10 Pero alguien que ya estaba En el equipo a lo mejor ¿Como quién? Pero como quién exactamente O sea si el líder de Cruz Azul Había sido el Chaco A mí lo que me gusta Es que estoy viendo Movimiento en Cruz Azul Me gusta que lo veo Antes de que empiece el torneo Generalmente lo veía después Ah y ahora vamos a presentar A Chuchito Pérez Si era la fecha 5 Y es que la 7 está lesionada Y es que la 9 no jugó Y es que la 14 Medio se empieza a adaptar Digo yo respeto muchísimo Al Chaco como futbolista Pero no hay algún futbolista En Cruz Azul Desde hace rato Que merezca que la playera Que portó Por ahí quede Y que nadie la pueda utilizar No ha jugado Walter Montoya No lo ha hecho Poca participación Me gustaría verlo más animado En la cancha Que lo que lo vi En la conferencia de prensa Pero me gusta el movimiento Que veo con Cruz Azul Ok La verdad La persona Porque querido Mario Descarado Oye que descarado Que quieres que brinque Que baile Que quieres que haga No 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 Atrevido La televisión Para que te guste Lo quiero atrevido en la cancha Ahí es donde importan En la conferencia de prensa Claro por eso dije Por eso dije Pero es que la persona No también importa la personalidad De Mario Para vestir las playeras Pero no en televisión hermano No no digo en televisión Es de otra cosa No eso es en la noria No en televisión Es en la noria Pero no te gustó ahorita No lo que me gustaría Es ver personalidad Están arrancando mal Ángel El año y ya Tan rápido Tan rápido Bueno tiene razón No ojalá Puede ser un buen 10 Para Cruz Azul No lo dudo El Gullit merecería la 10 Lo que si te comento Es que son ¿Vosotros qué? Las contrataciones de Gran Azul Al margen de todos los equipos Qué oportunas Y qué buenas contrataciones No tiene pretexto este equipo Este equipo Aparte de que Va encarrilado Las contrataciones son Puntuales Se han armado Tienen doble jugador en posición Por ejemplo De este muchacho Montoya Yo veo a Méndez Yo veo Vamos a ver hasta las 7 Sí bueno Méndez Ortiz Cauterucho Mora Mena Rodríguez Caray Es decir Y ahora con el Gullit Por favor Ahí te va Emocionaba Ángel Que le encanta Que ahora sí presentan Los refuerzos a tiempo Nada más que Walter Montoya No va a estar en la jornada 1 Contra Xolos Tampoco el Gullit Peña Si se cierra la contratación Va a estar disponible Pero es lo mismo Es la misma historia de la máquina Y seguimos perdiendo tiempo Con las contrataciones A pesar de que sea el mercado de invierno También démonos cuenta Estoy de acuerdo Para el 31 de enero Tienes todavía disponibilidad De contratar a un futbolista extranjero Pero a ver Merca ¿Qué equipos? ¿Qué equipos? Ve a la América Todavía no nos anuncia Está bien Pero Cruz Azul Le pasa exactamente lo mismo Siempre Variablemente Aunque tenga tiempo en verano Los elementos van a llegar No le está haciendo mal Cruz Tarde Yo no estoy diciendo que está haciendo mal ¿Mercay Toluca? Bien Mario Bien Lo importante es que tenemos salud No como Ángel Que se la pasa tosiendo Estoy malo de la garganta Es que ya también me parece Que es tirar la Cruz Azul Por tirarle Ahora si yo estoy Estoy de acuerdo con Mario Las cosas las está haciendo bien ¿Está buscando refuerzo? ¿Sí? ¿Bien en qué Ángel? ¿En clasificar a la liguilla? ¿Ya bien? No, está empezando a hacer o a realizar un proyecto que no venía haciendo Cruz Azul se tardaba en detectar Pues que ahora ha detectado los refuerzos que piensa que le son útiles Ahora como lo decía Mario Hay dos jugadores por posición ¿Qué te hace pensar que Montoya es el elemento que va a marcar diferencia? No, no me hace pensar ¿Qué? No, nada De Cruz Azul no puedo pensar nada Estuvo en Sevilla y no jugó Tiene solamente siete goles en su carrera como profesional Pero para llegar a Sevilla no eres cualquiera No eres cualquiera A ver, yo estoy hablando de ¿Qué te hace pensar que Walter Montoya va a ser el elemento que va a revolucionar al Cruz Azul? ¿Qué más quisieras? ¿Que estuvo en el Sevilla sentado en la banca? ¿Es eso? Entonces, ¿quién es? No, bueno, entonces ya por eso digo La varita está muy abajo Hay que darle el beneficio de la duda Claro, seguramente tiene talento ¿Pero qué conocemos de Montoya? Es el más caro en la historia de Cruz Azul Ángel, ¿qué has visto el fútbol de Montoya? Sí, ¿pero qué ha visto de Montoya? Bueno, ningún futbolista cuesta 5.5 millones De dólares nada más por apidarse A ver, Ángel El mercado ahorita dice que vale 6.6 millones Y que sería el jugador más caro en la historia del Cruz Azul Bien, algo tiene Pero en Sevilla no jugó No es un goleador ¿Qué te hace pensar que entonces este elemento va a marcarte la diferencia? Probablemente en Sevilla había mejores futbolistas que él Y Cruz Azul no puede traer esos futbolistas No tenía carta de comunitario Y por eso lo tienen que regresar Porque no había la posibilidad de ocupar un lugar en España Es la realidad Así lo dijo su representante Costó, Mario, casi 6 o 6 millones de dólares ¿Qué le debemos exigir a Montoya? Desde luego una pronta adaptación Pero después que le sirva cómo y en qué a Cruz Azul ¿Qué le debemos exigir? Primero a quien lo trajo Que es el llave de la torre Y Pedro Caixinha que está desde antes Y que me imagino que le dio el palomazo Todo, totalmente todo Es un jugador caro Volante creativo Como el Gullit, por ejemplo Hay que exigirle todo Claro Son jugadores de alta calidad Por favor, yo lo que te digo es que Son contrapciones oportunas Primero las de Pedro Caixinha Después de los jugadores Después de que está debidamente reforzado Y que veo Nada más en el papel Aunque a Ángel no le guste la personalidad en la televisión Pero veo en el papel Se está reforzando, Ángel Al contrario, si es lo que estoy diciendo Vete con Merca Merca está diciendo que lo está haciendo fuera de tiempo Lo criticaste aquí Diciendo de que Me gustaría verlo con personalidad No como en la conferencia No agarra el cosa Ten valor y mantén la palabra Dí las cosas como son Yo lo que estoy diciendo es El señor Tiene condiciones seguramente Viene a Cruz Azul Para exigírsele Cruz Azul está haciendo las cosas En tiempo y forma Que me pregunten Si va a ser la solución de Cruz Azul No las en 20 años Nadie las ha podido resolver Pero que Cruz Azul En este momento Está pensando y actuando Ojalá Es un hecho Ojalá Que en la cancha Tiene con qué mostrarlo Eso sí También es un hecho Que lo haga Eso sí Solamente para aclarar Yo no digo que Walter Montoya Ha sido un mal futbolista Equipazo Tiene unos elementos Muy importantes Para pensar que puede destacar Con Cruz Azul Yo a lo que voy ¿Qué te hace pensar Que es la solución de la máquina? Nada me hace pensar Así lo vendes Nada No Estoy diciendo que Cruz Azul Está haciendo las cosas Por lo pronto bien Ha traído a futbolistas lesionados Ha traído a futbolistas Que no son petardos O que son petardos Y no como este jugador Que no sea la solución Deja que juegue Y no hacemos el juicio Ha traído futbolistas Que vio por videos Ha traído futbolistas Que no tienen la calidad Que ni siquiera debutan Trajo a Roque Santacruz Lesionado Trajo al primo Que siempre hasta el nombre Se me olvidaba Trajo a Walter Montoya Que no juega con el Sevilla Trajo a Carrizo Que no jugó Es un futbolista Que tiene más condición Amarañao Amarañao Digo Que hay una diferencia Con el tema Gullit Peña Cruz Azul Acierta o se equivoca Porque del Gullit Es una moneda Es un volado Ahí la moneda Estén en el aire Y que versión veremos Para mí es un gran jugador Acierta Si es el de León Si es el Gullit de León Maravilloso Pero cuando fue jugador En febrero En abril Viste los partidos en Escocia Nos tocó a mí transmitirlos Y la verdad Que es un grado De dificultad Adaptarse primero Y jugar allá Tremendamente ¿Y por qué no se quedó En Europa? Bueno Oye, hizo goles Llegó de atrás Hizo goles Ah bueno Vamos a preguntarle A Pedro Que fue el que lo llevó ¿Y por qué no lo agarra? ¿Y por qué ningún otro técnico Lo agarra? ¿O cualquier otra liga lo agarra? Eso tendríamos que preguntarse A toda la liga escocesa ¿Por qué no agarran el Gullit? Pero te estoy diciendo Que es una gran contratación Para el buen mexicano Es muy buena Sí, vimos Mario Un Gullit con León Y otro muy distinto con Chivas Hombre Incluso en el Mundial de Brasil Todos pensábamos Que el Gullit podía ser titular Y no apuntó a ella No, pero que le hubieran dado chance ¿Pero por qué esos altibajos de Peña? No le dieron chance De jugar al Gullit en el Mundial No andaba con el nivel Andaba muy bien No, Mario Alex andaba muy bien El Gullit tenía problemas emocionales Andaba muy bien Si el Gullit viene Y está fortalecido Con esa experiencia En Escocia Con el fútbol Que en teoría Pudo haber mejorado O recuperado El Gullit es un gran futbolista Gran futbolista Pero si no lo ha recuperado Si vamos a ver Al Gullit de Chivas No está para ser titular En Cruz Azul Y eso que con el Guadalajara Marcó 8 goles Si es el Gullit de León Está para ser figura En Cruz Azul Fíjate Sin ser centro delantero No es un centro delantero Es un creativo Pero que tiene gol Estando en Escocia Marcó 5 anotaciones En 12 partidos De Liga Y en Copa También tuvo poca actividad Pero marcó 2 tantos ¿Qué quiere decir? Cuando él se lo propone El talento le sobra Para marcar la diferencia Va a llegar a un terreno De juego competido Es en medio campo En la zona de creación Todos coincidimos En que le sobran Las cualidades Para convertirse En el referente De la máquina Depende de Pedro Caicinha Que lo pueda apoyar Para mantenerse en el carril Estar en el mismo camino Hace rato me preguntabas ¿Qué me garantizaba a mí Que Montoya iba a funcionar? Yo conozco al Gullit Lo he visto jugar aquí en Escocia A Walter Montoya ¿Tú lo has visto jugar a Walter Montoya? Muy poco Muy poco ¿Cuántos partidos? No seas mentiroso Eso es mentira ¿Quién te garantiza a ti que el Gullit Es la solución de Jocelyn? Yo lo conozco Yo lo vi con el León ¿No? ¿Tú no lo conoces? También lo vi ¿Lo viste con Chivas? Sí, lo vi con Chivas 37 goles con León ¿Cuánto le costó a Chivas? Depende de la versión ¿Qué hizo con Chivas? Depende de la versión ¿Te garantiza? Te hago la misma pregunta ¿Qué le garantiza a la máquina? No ¿Ah, verdad? ¿Qué le garantiza a la máquina? Lo mismo ¿Quién? Es la misma pregunta Dime quién ¿Conoces a uno al otro? No lo conoces Es que es la realidad No te garantiza el Gullit Que sea la solución para construir ¿Qué sabes de Montoya? O te garantiza ¿Qué sabes de Montoya? No engañemos a la gente No engañemos a la gente Soy analista del fútbol de Escocia Sí lo hago Está bien Pero conocemos más al Gullit ¿Es la solución del Cruz Azul? Mi pregunta No si eres el experto número uno En la Liga de Escocia ¿Es la solución? La realidad No la es No soy el experto Pero analiza el fútbol No la sabemos Cruz Azul hoy No mentiras Cruz Azul hoy Tiene un plantel más profundo Tiene más competencia Necesitas en un plantel Mario Calidad y cantidad Hoy pareciera que Cruz Azul Tiene las dos Ya puede voltear a la banca Y tendrá de arranque al Gullit Tendrá Montoya Antes de Si tiene tres, cuatro, cinco opciones En la banca Muy interesantes Por si algún partido se complica ¿Tú hubieras llevado a tu equipo al Gullit, Mario? Sí, por supuesto ¿Pero qué hubieras trabajado con él? Para ver la versión de León Sí, te voy a decir algo Que Pedro Caixinha lo tuvo Vio su cambio Vio su evolución Es bien difícil jugar en Escocia Bien difícil Hay que correr mucho Mucha dinámica Y es un volante mixto Que llega de atrás Con pelota dominada Para mí mejora Muchísimo De lo que tenía antes Que era Villalba El que tenía Y como Montoya Es una incógnita Por ejemplo No sé No sabemos Si va a ser Lo mismo o más O regular Que el Chaco Pero en el papel Está muy bien cubierto El Cruz Azul Equipazo Bueno, a ver Encuesta Y la afición me imagino Como cada inicio de torneo Empezará a hacer ilusiones Aunque ya Ya no es desbocado Saben que en cualquier momento Cruz Azul Da algún bandazo negativo Sería inteligente para la máquina La llegada del Gullit No, ya no es el mismo Y coincidió que está con la playera de Chivas O si Tiene grandes condiciones Gran jugador Plan con maña Esas fotografías Son plan con maña Para que voten A ver con la playera De otro importante A Chivas parece La de Chivas le pesó Veremos la de Cruz Azul ¿Qué pasa con el tema de la NIS? Seguiremos con esta novela Ya les contamos Lo último al Gullit La de Cruz Azul La de mastery La de Cruz Azul No, ya no es el mismo C 포